Música 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 Y todo el mundo pensando ¿De cuántos metros pongo mi valla? En cualquier momento sucede Las fuerzas que ignoramos Las verdades que gritan la podredumbre de este mundo Y la necesidad de cambiarlo de raíz Esas verdades que el poder barre Y esconde bajo las alfombras En cualquier momento En cualquier parte llegan con vestiduras de muerte Y lloramos Y gritamos Y donamos euros Y olvidamos Nos empujan al olvido y nos dejamos llevar Una vez más extendemos la podredumbre Nos apunan la pereza El miedo Y la malicia Nos volvemos a dormir Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.